Interpol Guatemala entregó a las autoridades mexicanas al ex gobernador Javier Duarte, quien había sido detenido en Guatemala, requerido por la Procuraduría General Mexicana por acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. Luego de firmar su traslado y de pasar el chequeo médico legal, una aeronave de la Policía Mexicana llegó a la Base Aérea de Guatemala a buscarlo para proceder con la extradición. Se debe hacer formal entrega del señor Javier Duarte de Ochoa al Director General de Procedimientos Internacionales a quien también se le hace entrega de documento de viaje extendido por el Servicio Exterior Mexicano de la Sección Consular de México en Guatemala. Segundo, el Director General de Procedimientos Internacionales recibe al señor Javier Duarte de Ochoa para ser presentado ante el Juez de Control de Juzgados de Proceso y Procedimiento Penal Corral, un décimo distrito judicial de Chalapa, Veracruz, México. Tercero, en su actitud de haberse formalizado la entrega del señor Javier Duarte de Ochoa y encontrándose en consecuencia bajo la responsabilidad de los funcionarios mexicanos, los guardias de presidio del sistema penitenciario son relevados del servicio como custodio del ex caritado. El político fue capturado el pasado 15 de abril al suroccidente de Guatemala luego de estar seis meses en fuga. Permaneció tres meses en una cárcel de máxima seguridad en Guatemala y ahora deberá enfrentar la justicia mexicana. La Procuraduría General de México garantizó que en la extradición se respetaron los derechos humanos y el debido proceso.